Listo. Ya lo aviso, los chicos que no pueden entrar por nada del mundo y ni hacer ningún ruidito, porque entonces sí, va a ir mal. Aparte les conté que, bueno, vas a hacer la videollamada con Dina y con el productor europeo. Perfecto. Gracias, en serio. No, hombre. Bueno, ¿estás listo? Sí, obvio que estoy listo. Te recuerdo quién soy. El chico fresa. Tengo que estar listo. No estoy nervioso. Bueno, obvio que jamás voy a olvidar de eso. El chico fresa. O sea, igual, espérate, te noto un poquito nerviosito, ¿eh? Yo, no, no, no. ¿Cómo podría? Es solo la videollamada más importante de mi vida que podría cambiarme como toda la carrera musical. Igual a quién le importa. A mí no, a mí no. Si sale todo bien, bien. Si sale mal, mal. No, no, no. Está bien igual. Ey, no pienses en eso. Todo va a salir increíble, en serio. De verdad, solamente tienes que ser tú mismo. Mostrarte cómo eres, como el chico fresa, arrogante, presumido, muy inteligente. Y lo más bonito es que eres muy talentoso. Gracias. No sé qué haría sin ti. Bueno, ahora solo nos falta poner la cuenta y ya estamos. A ver. ¿Qué pasó? Puede ser. ¿Qué? No, anda, no anda, no, no anda. Me quedé sin batería. Teo, tranquilo. No, no, no lo puedo creer. Justo ahora me tenía que pasar esto. Tranquilo, por favor, relaja. ¿Es el cargador? Yo te ayudo, sí. Bueno, conecta la tuba. Ahí está. A ver, tranquilo, ¿sí? No entra, no entra. Es que se pone nervioso, no va a servir de nada. Entro, entro. Solito, lo conectamos. ¡Se prendió! Gracias, gracias. En serio, me salvaste la vida. Ey, tranquilo. Bueno, voy a ir a ver la puerta sin adentro, ¿ok? No, ey, ey, ey. Quédate aquí conmigo, por favor. No, no, Mateo, pero... ¿Y si me ven? Te quedas a un lado y listo. Te necesito. Quédate aquí conmigo, por favor. Está bien, me voy a quedar aquí contigo. Gracias. Bueno, suerte. Llegó el momento de la verdad. Hola, Mateo. Hola, Dina. ¿Cómo estás? Él es Marc, el productor del que te hablé, ¿te acordás? ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Un gusto conocerlo. El gusto es todo mío. Primero, te pido disculpas por habernos demorado tanto en contactarte. Bueno, fue porque estuvimos pensando mucho con Marc y finalmente tomamos una decisión. ¿Y qué decisión tomaron? Después de mucho conversar, llegamos a un acuerdo. Los dos creemos que vos tenés muchísimo potencial y queremos apostar por tu carrera. Así que tenemos una propuesta para hacerte. Queremos que grabes un disco en los estudios de Rodeo Bay. ¿Qué te parece? Mateo. Perdón, perdón. Creo que no escuché bien. ¿Quieren que grabe mi disco en Rodeo Bay? Sí. Sí. ¿Aceptás? Obvio que sí. ¿Cómo podría perder esta gran oportunidad? En serio, significa muchísimo para mí todo esto. Muy bien. Me pone muy contenta escucharte. Yo me voy a contactar con vos, te voy a hacer llegar el contrato y después quiero que hablemos de canciones, videoclips, una gira internacional también. Estamos seguros que esto es el comienzo de algo muy grande. Estamos muy entusiasmados. Bueno, muchas, muchas gracias. En serio. Estamos al habla, ¿sí? Hablamos prontito. Bye. Hasta luego. Nos vemos pronto. ¿Puedo gritar? ¡Sí! No lo puedo creer. ¿Entendés que voy a grabar un disco en Rodeo Bay donde grabaron un montón de cantantes famosos? Sí, no sé, Mateo. Yo sabía que lo ibas a lograr. Estoy muy feliz por ti. Gracias, en serio. Es solo gracias a ti. Gracias. ¡Gracias! ¡Nos vamos a Rodeo Bay! ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer. Rodeo Bay, estoy contenta. Sí, es un lugar importantísimo.